Bueno, estamos haciendo un puente a lunito, porque todo el mes de marzo no se usó, el mes de abril tampoco se usó, y ahora que estamos en mayo, lo viene a poner en marcha, pero no. Así que les voy a enseñar cómo medir si el alternador está cargando. Lógicamente si uno, lo más lógico para saber si están dando, en autos más o menos modernos, es cuando uno pone contacto, que apague el indicador de batería. Yo ahora lo voy a poner en marcha, ahí quedó en marcha, automáticamente. Y bueno, apagan todas las luces testigo, que es el código, el indicador de nafta, aceite y batería, y el inyector. Pero bueno, yo ahora lo estoy cargando con el otro auto, pero les voy a mostrar en reposo cómo es que tiene que marcar. Tiene que marcar 12, 12.5 o 12.10, para saber si esta batería tiene menos de un año, así que tiene que andar perfecto. Bueno, como ven, yo recién acabo de arrancar, y está, les saqué el positivo que viene de carga del otro auto. Está en 12.53, lógicamente a no tener un uso, yo te digo, en fines de febrero lo usé, porque me fui hasta el estudio donde lo tengo, la batería es nueva, tiene que andar porque no tiene uso, entonces, cada 10 días vengo la pongo retorno en marcha, como para que no baterían, se ponga dura, ¿qué significa que se pone duro?, que no resiste la carga después, o sea, vos le das carga, lo usás el auto, pero no acumula. La idea es que la batería, no es una gran batería, pero tiene que estar en perfectas condiciones. Bueno, ahora yo le voy a poner el que llega del otro auto, para ver si está cargando. Está en 13.85, está perfecto, y el alternador del otro auto está cargando la batería del auto, más el consumo que tiene, más esta batería, o sea, está cargando las dos. De todas maneras, apenas, porque yo cuando llegué, desactivó la alarma y puse un contacto perfecto, se escuchó el inyector, la bomba de nafta, que accionaron, pero no llegó a dar la vuelta suficiente como para que el motor arranque. De todas maneras, yo ahora, ya con esta pequeña carga, le voy a dar marcha, ya sin el otro auto, y vamos a ver cómo está cargando el alternador de este auto. Bueno, ahí le desactivé la otra batería, vamos a hacer lo siguiente. Cortón inyector, marcha automáticamente, y vamos a ver cuánto es lo que está cargando. 14.04, lógicamente está cargando, este alternador está cargando, esta batería más la otra. Ahora le voy a sacar el cargador de la otra batería, subió un poquito más el voltaje. 14.13, es 14, no es 15, le falta un golpecito. Es 14.12, más de 14.20 no tiene que cargar. Si carga más de 14.20 significa, generalmente los alternadores que vienen con el regulador incorporado, no pasa. Pasaba con los que venían al regulador a la parte, que fue por falta de masa, cargaba más de 17, 18 volts. Eso hace que se queme la batería, pero ningún auto tiene que cargar más de 14.20. Está cargando perfecto esto, ahora lo voy a dejar un rato en marcha, voy a sacar estos cables y vamos a medir el otro, este es el que a uno. Con 110.000 kilómetros, como pudieron ver ahí. Yo no creo que vine, saqué algunas hojas, lo puse en la tomate, pero bueno, lo ideal es usarlo, hacer varios kilómetros, usarlo dos o tres días seguidos. Pero bueno, por el tema de este, no lo puedo usarlo. Ahora lo que vamos a hacer es medir el reposo de esta batería. Que esta sí casi tiene dos años, si no tiene dos, negativo. Es una 70A, el tamaño es una 65, pero tiene placa alta. Lo que yo me refería el otro día, que un par de suscriptores y amigos me decían, es esto. Originalmente el auto viene con una traba abajo, que ancla la fijación de la batería. Y viene con otro cuerpo, un zuncho, que va agarrado ahí. El tornillo original es más largo. Yo lo corté por un tema de comodidad, de andar, si no tiene que desenroscar las dos tuercas hasta acá arriba. Entonces lo corté en un momento, y este zuncho no engancha. No la sujeta, o sea, la batería está sujeta, pero esto es como otro aparte, vendría a ser. Bueno, lo que vamos a hacer es medir en reposo la batería esta. A ver en cuánto está, tiene que andar, recién estuvo en marcha, y lo usé ayer. Lo usé a la mañana, y recién a la tarde que fui al estudio con unas cosas. También lo usé, así que tienen que andar en 12.80, bueno, 12.84. Lógicamente, de acá a mañana, si la batería es nueva, o como esta que tiene casi dos años, este 85, supongamos que yo lo paré y hasta mañana no lo arrancó. Empieza a bajar, 70, 79, 80, 79, así, hasta 60, y va bajando hasta 12.10, 12.05. Si nosotros nos encontramos que la batería está en reposo, o sea, que hace un día que no se carga, o dos días, y tiene menos de 12 volts, puede ser que uno de los seis elementos esté en corto. ¿Qué pasa? Las placas están en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, once, doce, trece placas. Cada una es negativa y una es positiva. Se degrada el plomo que vienen las placas, y las placas tienen una altura así, del fondo de la batería. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La degradación de ese metal, de ese plomo que se va quedando, se acumula abajo, y hace una panza, donde las placas positivas y negativas tocan con el resto. Entonces hacen un corto de ese vaso, puntualmente. Lo que hay que hacer, obviamente, es cambiar la batería en ese caso. Así que, bueno, de ahí va bajando, 12.82, 12.82, y bueno, ahora lo voy a poner en marcha para ver si está cargando bien el alternador. Bueno, ahí está, en 13.98, 13.14. Lógicamente, ¿qué cuenta acá? 14.01, es que la batería ya está cargada. Se usó hoy, no es 15, es 14. 14.01. Aquella está totalmente descargada, tenía mayor excitación el alternador, entonces se carga en un principio un poco más. Lo normal es 14.20 como máximo, como les dije. Bueno, ahí está más. 14.01, está cargando perfecto. De por sí que la parte del alternador, cuando uno lo pone en marcha, desaparece, ¿no? Si no desaparece, es porque el alternador no está cargando directamente nada. Los alternadores, la mayoría están con dos placas, una es negativa y otra es positiva. La mayoría tienen tres diodos. Digo la mayoría porque puede ser que todos los alternadores tengan tres diodos, como puede ser que tenga más de tres diodos. Tienen tres positivos y tres negativos. Generalmente cuando algo falla, se cambian los diodos. Nosotros lo que hacemos hoy en día con mi papá, que se dedicó toda la vida a esto, es cambiar directamente a la placa. Comprás la placa, podés cambiar de diodo, pero para que te quede bien calzado el diodo, hay que poner papel España para que haga bien contacto sobre la placa, si tiene temperatura. Pero bueno, generalmente esto falla a los 200.000 kilómetros, 250.000 kilómetros. Ahí están, 14.02, levanto un poquito más. Mientras tanto el otro también está en carga. Y bueno, faltaría medir el pasaje, a ver cómo está cargando. Esto hace rato no los mido así. Pero bueno, ahí está, justamente arrancó el electro. Y está en 13.96, que es bastante lo que consume el electro. Está cargando, supongamos que cuando sale de fábrica el alternador carga el 100%. Bueno, estará cargando el 90, 92% el alternador. Nunca fue abierto, obviamente. Tiene 154.000 kilómetros el auto. 155.746 kilómetros. Así que, bueno. El alternador creo que es japonés. Yo sé que por lo menos el compresor de aire es japonés, es un dipondenso. La inyección es Bosch-Mann-Germany y el alternador creo que era también japonés. No, no me acuerdo ahora. Sí, era el origen, pero es muy bueno. El de mi papá tuvo un problema, pero los 150.000 kilómetros recién. Que le cargaban un poquito menos. Y compró la placa directamente entera y listo. La placa positiva, negativa, todo completo. Ahí empató un poquito. Está en 14.3, con 4. Tiene piquitos de abajo. Lógicamente está todo apagado. Lo único que está es el motor en marcha. Y cada 2x3 arranca lo que es el electro. Que es lo normal, ¿no? Porque el auto ya tiene la temperatura operacional. Y lo que hace es justamente arrancar para refrigerar el sistema interno con el externo de agua. Que, bueno, en otro video lo voy a explicar un poquito mejor. Bueno, la batería del Passat es la más nueva. Bueno, esta es la que tiene casi dos años ahora. En agosto va a tener dos años. Pero anda perfecto. Aparte el arranque es un arranque con caja reductora. Que tiene una bobina más chica y por ende... Y la fuerza la hace la bobina. Si no la caja reductora, que son tres engranajes. Por ende consume menos el arranque que es lo que más sufre el auto. La batería esta en reposo tiene 12,18. Y bueno, le vamos a dar al arranque. Como para que... Podemos ver cómo está cargando. Bueno, ahí arrancó el Passat. Vamos a hacer una otra. Acá lo que tiene es un indicador de aceite, agua. Ya una vez que leyó el agua, ya se apaga. Así que el aceite cuando se pone en marcha. Batería como todos los autos, como digo, si se apaga es porque está cargando. Hay que ver cuánto está cargando. La idea mía, justo por esto es... Bueno, como les decía acá... Hay un sensor que mide el aire... La temperatura del aire que no lo tiene, entonces el auto se apaga. Cuando está medio caliente se mantiene. Pero ahora lo voy a arrancar de allá. Y lo voy a acelerar un poquito para ver cuánto está cargando la batería. Bueno, acá nos está girando una carga de 14,43. Con 44, 46, 41. Creo que este alternador es un Valleo original de Volkswagen y Audi. Puede ser que esté cargando 14,45 máximo. En medio de 14,20. No tengo problemas con la batería, ni con la carga, ni nada por el estilo. Más que... Todavía le faltan dos años para que vean. Pero... Está cargando perfecto. Le voy a acoplar el aire a ver si realmente baja demasiado el consumo. O no. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Un Honda Fit. En 14,45, 48. 45, 48. El auto se usa periódicamente casi todos los días. Pero bueno, estamos haciendo carga. Para ver qué es lo que está consumiendo la camioneta. A una Chevrolet. Turbo diesel. No. Diesel solo. Ahí bajó. A ver si bajó cuánto. Para ver qué es lo que está consumiendo la camioneta. Bueno. Ahora... Poner esto de vuelta. Es complicado. Si, está cargando lo mismo. O sea... ¿Está el aire puesto, Marce, o no? ¿El aire puesto? ¿Algo adentro no? ¿La radio o algo no? 14,50. 14,29. Arranca ahí. ¿Si le da? Nada, nada. Ojo al cambio. ¿No va ahí? ¿Tiene alarma? No, es el mío. Hay que acelerar un poquito. ¿Eh? Voy a acelerar un poco el onda. Voy a acelerar. Porque no va más. Bueno, ahí están 2.000 vueltas. Vamos a ver si le ponemos las 2.500 vueltas. Para que cargue algo la batería. Está muerta, che. Quiso girar, pero no tiene ni fuerza. Ahí estamos con el onda. Pasándole corriente. Y voltaje a esa batería que es grande. Pero ya posiblemente tenga más de 2 años. Y para mover un arranque de un diésel. Necesita fuerza. Así que. En un ratito seguimos. Aparentemente no quiere. Estamos entre mil vueltas del onda. Generalmente uno pasa más amperaje ahí. A ver si quiere. Tengo unos cables más gruesos. ¿Querés probar? ¿Con los cables más gruesos o no? Claro, te voy a comprar. Bueno, voy a implicar. El circuito de agua está compuesto. Por dos circuitos. Circuito interno. Son las mangueras. Allegadas. Al bloc del auto. Y. Las mangueras. Que entran a la calefacción. ¿Sí? Ese es el circuito interno. O sea, todos los. El agua que está en los compartimentos de las camisas. Con el recorrido que hace en el bloc. En la tapa. Generalmente en la tapa de cilindros también. Y en algunos autos en el. Múltiple de admisión. En este caso no.